Estamos participando y bueno, tratando de fomentar el comercio acá en Palpalá y el crecimiento de todo, no solamente de nosotros, sino de todo el negocio e invitando a toda la gente que venga a conocer nuestra ciudad. Ahí vino la gente, ¿pidieron promociones? Sí, incluso llaman por teléfono reservando la mesa y bueno, después vienen porque como están buenas las promociones, como que toda la gente se entera y salen todos así que llaman, reservan las mesas y después vienen. Sí, gracias a Dios, hasta ahora todas las veces que hicimos siempre fue bastante bien y supongo que en todos lados debe ser así. Este es el segundo año y bueno, esperamos que sea para siempre, todos los veranos cosa de fomentar el turismo básicamente y bueno, el crecimiento de todos los comerciantes. Vinimos porque nos entramos en las promociones, los diarios digitales de Palpalá nos mantienen informados con respecto a toda la movida que se está haciendo por el verano así que solemos aprovecharlo con amigas. Y hay bares lindos en Palpalá, así que también hay que salir a aprovecharlo a los que les gusta.